¡Síganme y yo los haré pescadores de hombres, dice el Señor! Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la Palabra de Dios. Y Él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió, maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo, Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este domingo nos muestra a Jesús, que se acerca entonces a quienes venían de cumplir su tarea, de haber estado pescando toda la noche con muy poca suerte. Dice que no habían sacado nada, que la pesca había sido muy pobre. Y Jesús, que no era un pescador, les dice que tiren la orilla al otro lado. Curiosamente, Simón y sus compañeros, que sí tenían el oficio, responden de una manera positiva a esta invitación que les hace Jesús. Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Y al hacer eso que Jesús les dice, se sorprenden porque las redes, podríamos decir que están por demás cargadas de esa pesca que ellos habían estado buscando a lo largo de toda la noche. Esa presencia de Jesús, ese cumplir con eso que Jesús les dice, hace que de alguna manera ese milagro se realice para alegría de todos seguramente quienes estaban ahí. Pero por sobre todas las cosas, esto hace que Simón pueda darse cuenta de quién es quien está ahí, ¿verdad? Quién es ese maestro al que él ha estado siguiendo. Ya no lo llama maestro, sino señor. Señor es la manera como se dirigen los judíos para hablar de Dios. Es la manera donde al manifestar, al expresarse como, al manifestar esta palabra, están reconociendo esa palabra de Dios, esa presencia de Dios, perdón, en Jesús. Y al reconocer esa presencia de Dios, al reconocer que Jesús es Dios, lo invade el temor porque le hace tomar conciencia de su conducción pecadora. Al igual que vimos que pasaba con Isaías, cuando al sentir, al descubrirse cara a cara con Dios, lo invada el temor porque sabe que ningún ser viviente puede ver a Dios y seguir viviendo. Y sin embargo Dios dice que toca su boca con una brasa y lo invita entonces a proclamar, ¿verdad? a responder a esa invitación que él le hace. Lo mismo pasa con Simón. Simón, en vez de echarse para atrás, ¿verdad? Se pone de rodillas ante Dios, reconoce esa presencia de Dios en Jesús. Y Jesús le dice, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. No le dice, tus pecados que son perdonados, vete en paz. No, no, lo que lo invita es a no tener miedo, a confiar. Hoy Jesús nos quiere invitar a nosotros también a confiar. A que al reconocernos nosotros también pecadores delante de Dios, al reconocer también nuestra propia realidad, podamos sentir que el Señor nos invita a que caminemos con Él. A que nosotros respondamos también a esa invitación que el Señor nos hace a ser pescadores de hombres. A que nosotros también vayamos dando testimonio de esa presencia de Dios en nuestra vida. Y que respondamos, como Isaías, aquí estoy, Señor. Para seguirlo, para cumplir la voluntad de Dios, para hacer todo aquello que el Señor nos invita. Para que podamos también nosotros acercar a otros al encuentro con Jesús. Para que podamos guiar a otros hermanos nuestros que no lo conocen o que se han ido alejando, se han ido apartando a ese encuentro con aquel que para nosotros es la fuente de la vida. Aquel que para nosotros le da sentido y plenitud a todo lo que hacemos y a todo lo que vivimos. Que podamos entonces responder con generosidad, con libertad y con valentía a esa invitación que el Señor nos hace. Que no nos dejemos ganar nunca por el temor. Que podamos realmente acercarnos a ese encuentro con Jesús en nuestra oración, en la celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos, sabiendo que ese encuentro es el que nos da vida, que es el que nos salva y que es en definitiva lo que nosotros estamos también llamados a hacer con otros, acercarlos a esa presencia viva de Dios que es la que transforma nuestra vida y toda nuestra realidad. Que así sea. Amén. Amén.